Gracias Lagarto. Y bueno, para destacar una acción solidaria en medio de la pandemia, se trata de un grupo de chicas que están haciendo una colecta para un sector muy vulnerable de nuestra sociedad. Contanos de qué se trata, Camila. Bueno, esta colecta la organizó una conocida mía, que al final no se pudo sumar, y la idea era ayudar a varios sectores, y a sectores que comúnmente suelen ser marginados por la sociedad. Así que nos pusimos en campaña y nos comunicamos con cuatro destinos diferentes. Bueno, nosotros vamos a ayudar a AMAR, que es el sindicato de trabajadores sexuales, también la casa de varones trans y familias, que son 107 personas aproximadamente, que vamos a ayudar. Tenemos un comedor en barrio Cepa, que dan el desayuno todos los días, y lo que es comedor funciona dos veces, queriendo sumar tres días a la semana. Y también tenemos el... ¿Qué nos falta? La fundación, que es Uniendo Corazones, que es una fundación de amigos, que la idea es tener un comedor. Y por ahora ayudan a seis familias, que esas familias cuentan con, por lo menos, un niño con discapacidad mental. Entonces, esa es la ayuda que vamos a dar nosotros. Bueno, cuéntenos de qué se trata, qué es lo que están colectando. Nosotros los estamos distribuidos por distintas partes de Córdoba, y vamos a estar recolectando alimentos, artículos de limpieza, artículos de higiene, ropa y abrigos, y también se puede hacer transferencia. ¿Cómo ayudar? ¿A qué teléfonos o cómo? Sí, están los teléfonos y a nuestros Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya se han hecho grandes colectas, Lagi, la gente de Córdoba es muy solidaria. Ya empezaron la campaña y ya tienen heladeras y un montón de electrodomésticos, cuchetas, televisores. Así que, bueno, el corazón del cordobés es muy grande, Lagi, pero bueno, es para destacar una acción solidaria en esta pandemia. Tal cual, y reiteramos el teléfono, Lagi, lo tengo acá. Sí. A ver, Guadalupe se llama y está en pantalla el teléfono, 351-806-3047, es el teléfono para poder ayudar. Siempre hay algo en casa que podemos donar, así que esa es una linda iniciativa de las chicas. Quiero contarte que...